Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Autos por TV. Hoy tenemos de todo, como siempre, referido a los autos, a la seguridad y también a usted y a nosotros. Julián Tello, de Peugeot, los 60 años en la Argentina, una historia fantástica. Audi, fuimos a visitar a la gente de Audi, también tenemos una nota con su gerente general, Axel, el flaco, que nos acompaña a todos los programas. La innovación en los vehículos, en la seguridad de los vehículos. Con Peugeot, participamos en la competencia de habilidades técnicas. Otro amigo, Gonzalito Rodríguez, Gonzalito, el popular Gonzalito, nos habla de la pasión por los autos. Volvo, sí, Volvo se presentó en la Argentina, nuevos modelos. Esto y mucho más, pero ahora ya, volvemos al Salón del Automóvil. Nos espera el amigo Julián Tello, gerente de comunicación de Peugeot. ¡Vamos! Gracias, Cocho. Acá estamos terminando la octava edición del Salón de Buenos Aires. En un momento muy importante para Peugeot, ya que estamos cumpliendo 60 años de presencia ininterrumpida en nuestro país. Eso nos permitió que todos los visitantes en nuestro Están en la Rural pudieran recorrer una línea de tiempo, una especie de continuidad que quisimos proponer en esta edición del Salón, en la que los vehículos históricos, los primeros pioneros dentro de lo que fue la gama comercial, Peugeot 403, 404 y 504, los constructores de la identidad y el posicionamiento de Peugeot en Argentina, estuvieron presentes en esta edición. Y también nuestra gama vigente, el corazón de nuestro Están, los productos que actualmente son parte de nuestra paleta comercial, e inclusive aquellos que estarán llegando dentro del segundo semestre de este año. Es el caso del 208 HDI, un vehículo que viene a completar nuestra gama de hatch compactos. También el Peugeot Expert, es un vehículo utilitario, un furgón mediano, que será la tercera generación de Expert que comercializaremos aquí en Argentina. También el Peugeot Traveller, un vehículo de pasajeros de 8 asientos, realmente va a ser uno de los principales referentes de un segmento en términos de tecnología aplicada a la seguridad. Y las grandes vedettes que pudieron visitar todas las personas que pasaron por nuestro Están, los nuevos Peugeot 3008 y 5008. Ni más ni menos que los SUV de la marca, el inicio del futuro de Peugeot a nivel internacional. También, por supuesto, nuestro vínculo con la deportividad estuvo presente, el 308 de Turismo Nacional Clase 3, el 408 de Super TC 2000, y un simulador de Rally Dakar en donde tanto los más grandes como los más pequeños, por supuesto, pudieron disfrutar de estar un rato arriba del 3008 DKR, el último campeón del rally que se corre en Argentina, el más exigente del mundo. Coronando un poco todo lo que es nuestra historia, nuestro pasado y nuestro presente, una mirada hacia el futuro próximo, el Peugeot Instinct Concept Car es el símbolo de la visión de la marca Peugeot en términos de la movilidad del futuro. Es un vehículo completamente autónomo y eléctrico, con 300 caballos de fuerza en su motor, y que genera un vínculo entre el vehículo, entre el auto y el usuario, inédito todavía para lo que es la industria automotriz. El Instinct se va a conectar a todos nuestros dispositivos, inclusive va a poder reconocer en nosotros como personas nuestro estado de ánimo, va a poder de alguna manera proponernos, no solamente distintos recorridos adaptados a nuestra agenda, a nuestro quehacer de todos los días, sino también adaptar el habitáculo y los modos de conducción a la manera que mejor complemente el momento en el que nos estemos sintiendo. Así que el Peugeot Instinct es un vehículo autónomo, pero es la evolución del driving experience característico de la marca. Ya ha terminado el salón del automóvil, estaremos dando tal vez las últimas puntadas a estos 60 años en este 2017, y sin duda que en el último trimestre, el lanzamiento de 3008 y 5008 serán, como si se quiere, el broche de oro de todos los festejos que hemos tenido durante este año, que se iniciaron ya desde el mes de enero en nuestros eventos de verano, y este inicio del futuro de la marca serán estos primeros pasos que nos conducirán hacia los próximos 60 años de Peugeot en Argentina, y sin duda, por supuesto, esperamos y estamos confiados que sean muchos más. Muchas gracias por acompañarnos siempre. Y estamos en el stand de Audi Argentina nuevamente, Conrado Vistat, un amigo, tuerca también, como digo yo. Me gustan los fierros. Es así, es que lindo, vos tenés, sos gerente general de Audi Argentina, están trayendo Ducati, también te tocó las motos. Y sí, me tocaron los productos que nadie quiere, me los tiran a mí, y yo hago lo que puedo. Pero qué lindo, qué lindo diseño las motos también. Estamos comercializando Ducati ya hace un par de años, estamos incorporando novedades, motos realmente esperadas, como la Multistrada 950, la Supersport, más versiones de la familia Scrambler, Café Racer. Café Racer, qué lindo. Ahí realmente hay Ducati para todos los gustos. Qué bueno, qué bueno. La gente como fue cambiando el cliente también, de pensar en una moto de alta gama, de alta potencia, y hacer la modelo Café Racer. Café Racer, para que la gente entienda, es una modelo como si fuera antigua. Una cosa así, muy plana, asientos largos, muy antiguo, esa es la verdad. Y cómo es la gente. Sí, reminiscencias, pero con mucho diseño actualizado, por supuesto con materiales tecnológicos, con toda la música. Esa es una gran ventaja. Y la línea potente y fuerte, también ya la presentamos. Contame de la línea de entrada de Audi. Mirá, de entrada podemos estar hablando de la familia de la 3, la familia de la 1, pero lo más novedoso que tenemos es la familia del Q2. SUV urbano, un auto compacto, de misiones compactas, pero que a la vez te va a dar la sensación de que estás un poquito más arriba que la media del mercado. Es un auto realmente muy atractivo. Hemos tenido muy buen éxito comercial en este poquito tiempo desde que lo lanzamos. Es el lugar o el segmento hoy más competitivo. La gente más lo quiere, pero hace 10 todas las fábricas se están apuntando ahí. Bueno, vos sabés que hay una tendencia mundial hacia los SUVs, de alguna manera. En todos los segmentos aparecen nuevos modelos SUVs y la demanda se va derivando. Está casi equilibrada en algunos segmentos entre lo que son los autos convencionales, sedanes y los SUVs. Hoy estamos de vuelta con todas las baterías cargadas, con todas las pilas, con toda la gama fuerte, con muchas novedades, con autos superdeportivos, con autos terrenales, con autos realmente para todos los gustos. Muy bien, Corrado Vistat, el gerente general de Audi Argentina. Gracias por estar en Autos por TV. Un placer. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y ahora nos vamos al flaco Axel, que estuvo con Soledad Beres y Artúa. Por supuesto, usted ya la conoce, es de Citroën. Nosotros probamos ya el auto muy bien, recibimos un muy buen test drive en lo que fue el viaje a San Juan y a La Rioja. Y ahora el flaco le va a preguntar sobre la seguridad de esos autos. Seguimos en el Salón del Automóvil. Estamos con Soledad Beres y Artúa, de Citroën Argentina, gerente de comunicación. Estábamos viendo el C4 Cactus, nuevito, impecable. Y me contabas que el auto viene 100% fabricado desde España. O sea, en Madrid se hace 100%. Exactamente, en la planta de Madrid. De ese lugar traemos el C4 Cactus para Argentina, pero ya estamos provistos de muchos, así que preparados para venderlos. Perfecto, porque muchas veces cuando se hacen los ensayos en Europa y en Argentina o en Latinoamérica y se ensaya el vehículo que se vende en Europa y el mismo modelo que se vende en Argentina, no suelen dar los mismos estándares de seguridad. Estamos justamente en la parte de seguridad vial. Me parece fantástico que venga de afuera. Tiene tres cosas que a mí me llamaron notablemente la atención. Hay dos que no las he visto en el mercado local. Contame primero esas dos y después nos metemos con el tema del árbol. Si hablamos del diseño, estamos encontrando acá los Airbamps, que son una especie de moldura de goma, pero a su vez tienen aire adentro. Si vos apretás, te das cuenta que esto protege al auto. No solo le da un tono de personalización, sino también una protección lateral. También cuenta con Airbamps en el frente y en la parte de atrás. Así que estamos protegidos como en una nube de algodones con el nuevo C4 Cactus. Es impecable. Y me hablabas con respecto a la forma de limpiar el parabrisas nuevo novedoso. Exacto. Eso también es propio de Citroën. Estamos hablando del Magic Wash. El Magic Wash no es otra cosa más que el agua con el detergente, con el limpia parabrisas, digamos, sale directamente de las escobillas y no del tradicional zapito. Esto hace que se limpie mucho mejor el vidrio y por supuesto que la visibilidad hace a la seguridad. Contame cómo es el nuevo sistema de Airbag que tiene el Citroën C4 Cactus. Perfecto. Bueno, nosotros tenemos un equipamiento de seguridad muy completo, ESP, ASR, ABS, pero tenemos seis Airbags y uno de ellos es absolutamente de Citroën a nivel mundial y por ahora solo en el C4 Cactus. Se llama Airbag in Roof y tiene que ver con el Airbag que protege al acompañante. En lugar de desplazarse directamente de la plancha de instrumentos, se desplaza del techo. Esto hace que se proteja mucho mejor al acompañante, que le dé mucho más espacio en las piernas a este acompañante, sobre todo cuando tenemos una persona alta como vos, por ejemplo. Y por otro lado, tenemos más espacio en la gaveta de porta de instrumentos o en la plancha de bordo como suelen estar estos portaobjetos. Entonces, ganamos el confort, pero a su vez protegemos igual o mejor al acompañante del vehículo. Dijiste algo fundamental. Ganamos confort sin dejar de lado la seguridad. Así que me parece fantástico. Felicitaciones por el nuevo modelo. Y bueno, seguimos en Autosport TV. Vamos a boxes. Un corte muy chiquitito. Y volvemos. Poné un like en nuestra página. Autosport TV. Ok. No. 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 ¡Gracias! ¡Volkswagen! Bueno, ya estamos de regreso en este bloque 2. Vamos con un amigo, Gonzalito, el popular Gonzalito Rodríguez, que nos habla de la pasión y de sus autos. Mi amigo Cocho López, qué lindo verte a través de la pantalla, ¿no? Esto es como un ida y vuelta, sé, siento como que te tengo acá al lado mío. A ver, ¿cuál fue mi primer auto? Yo trabajaba en Taze Sports, era muy chiquitito, muy chiquitito, y terminé siendo jefe de prensa de un canal de deportes importante. Entonces, tenía un ahorro importante, el departamento de alquiler valía 400 pesos, ganaba 1.300, así que imagínate lo que me quedaba. Me compré un K, el primer K que salió. Y después, miré y dije, ¿cómo puedo tener un auto y no puedo tener una casa? Entonces, vendí el K, pasé a un departamento y me compré un Volkswagen Golf 86 Naranja Gasolero Coupé. ¿Cuánto me duró? Tres meses. Me agarró un trolebus en Rosario, al medio, pero vos sabés que seguía andando, o sea, estaba doblado, pero seguía andando. Se pinchó solamente el radiador, le puse un polvito mágico para venir de Rosario a Buenos Aires. Llegué, se me inundó en una inundación en El Bajo, ahí en Olivos. Lo dejé bajo agua dos años y un día me dice un amigo, te lo compro. Bueno, le pusimos la batería, la batería, dimos arranque y arranco, obviamente, escupió agua por el caño escape y demás. Sacamos un par de pescaditos adentro y terminé con, bueno, otros autos, soy fanático de los fierros, así que para el próximo te voy a preguntar a vos a ver qué me recomendás. ¿Está bien? El auto que más me gustó, en realidad, yo soy muy fanático de los utilitarios, así que voy por los utilitarios de Mercedes-Benz y no soy de mirar tanto Concept, sino más el que está más cerca de las posibilidades de acá a unos 20 años que uno los pueda tener, básicamente, ¿no? Usado, siempre usado. No pienso dedicarme al transporte escolar, sí a la compra y venta de autos, yo soy un gitano frustrado, así que ya saben, si venden, compro y si quieren comprar, vendo. Bien, gracias, realmente gracias, Gonzalito, por participar en nuestro programa. Nos vamos a Peugeot, la competencia de habilidades técnicas. Muy interesante lo hecho por la gente de PCA. Bueno, gracias, Cocho, como siempre, por estar con nosotros. Este evento es el número 18 en la marca Peugeot y tiene que ver con una competencia que hacemos con el personal de taller en cuanto a la reparación y en cuanto a la atención del cliente y luego vemos en cuánto tiempo se hizo esa reparación, si utilizaron los métodos, si el auto fue reparado en tiempo y forma, apuntando hacia la calidad. Y también vemos cómo es recepcionado el cliente desde el punto de vista de nuestros recepcionistas. Hoy lo que ustedes están viendo acá es un grupo de 30 concesionarios que ya fueron seleccionados de una competencia que hicimos a nivel nacional. Este grupo hoy compite aquí, después se hace una competencia, digamos, a nivel internacional, pero primero hay que ganar en América Latina, en todos los países donde la marca está presente. El año pasado el grupo de argentinos que estuvo compitiendo en Francia, con todos los países donde la marca está presente, salimos en el puesto número 3. Cada vez le ponemos fallas más complicadas. Y sí, lo que hicimos ahora fue que todos los grupos pasan por todos los autos. En la edición anterior, cada grupo tenía un auto con la falla muy similar. Ahora lo que hicimos fueron distintos tipos de fallas en los 5 autos que vos estás viendo acá. Y entonces cada equipo va a tener que resolver 5 fallas. Esta es más complicada, es más dura, pero bueno, finalmente al término del día vamos a ver que va a ser mucho más enriquecedora. También lo que miramos es que ellos se juntan 4 o 5 técnicos de distintos concesionarios tienen que también resolver un tema de trabajo en equipo. Si se desordenan y no se juntan como un trabajo en equipo, las cosas van a salir mal, entonces se la hacemos complicada a propósito. Hay una mezcla de distintos concesionarios de todo el país, eso está bueno, porque ahí también hay un observador que está mirando a ver cómo trabajó el equipo. Todo es importante. Yo creo que ya desde el momento de la recepción, una mala recepción desde el punto de vista que el recepcionista no interpretó lo que dijo el cliente, después eso se traduce en una orden de reparación y cuando el mecánico agarra la orden y el responsable clientela no interpretó lo que dijo el cliente, seguramente no va a reparar bien el auto y eso va a producir que el auto retorne porque el cliente se va a ir con el problema no resuelto. Es una cadena donde la parte del recepcionista es importante, por supuesto, también la reparación, pero si él ahí, que es el puntapié inicial, anotó mal en la orden, el mecánico va a reparar cualquier cosa. Esperemos salir bien en la primera etapa, estamos apuntando a salir bien en América Latina. Y ahora nos vamos a Paraná, una ciudad fantástica, capital de Entre Ríos. Ahí la empresa Frick Rot inauguró un nuevo punto de venta, vamos a verlo. Gracias Cocho por estar presente hoy en la inauguración de nuestro nuevo centro de distribución. Estamos inaugurando en la ciudad de Paraná una nueva sucursal de Distrisur, nuestra distribuidora de autopartes. Distrisur es una empresa dedicada a la venta y distribución de autopartes a nivel nacional. Concentra sus operaciones en la ciudad de Rosario, tiene 30 años de antigüedad en el mercado y posee además de cuatro sucursales en la ciudad de Rosario, otra sucursal en la ciudad de Venado Tuerto y este nuevo centro de distribución que estamos abriendo en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. El objetivo de Distrisur es estar cada vez más cerca de nuestros clientes. Con esta sucursal, nuestro objetivo es, dentro del día, tanto sea a la mañana como a la tarde, poder llegar hasta dos veces por día a las distintas ciudades del exterior de Entre Ríos. Para eso contamos con una flota de varios vehículos utilitarios y nuestro personal altamente capacitado para poder responder a todas las consultas de nuestros clientes. Y el objetivo es atender tanto a los clientes de la ciudad como a todos sus alrededores y la Mesopotamia en general, incluyendo las provincias de Corrientes y Misiones. FreeCrot es una marca de la cual hace más de 20 años que trabajamos y siempre nos aportó en todos nuestros nuevos proyectos. Es nuestro gran aliado en los desarrollos que hacemos de mercados para los distintos sectores de la República Argentina. Sin un aliado de estas características, invertir y hacer cosas dentro del mercado argentino sería bastante difícil porque uno necesita apoyo y siempre que lo tenemos por parte de la marca. Gracias. Nos vamos a un pequeño corte. Esta es la segunda parte que ya terminamos del programa. Seguimos conectados a través de nuestra página de Facebook. Ponenos un like y si no, con los Twitter que vos ya conoces. Ya volvemos. ¡Vamos a un pequeño corte. ¡Vamos a un pequeño corte! ¡Vamos! Nuevo Nissan Kicks. Actitud. Busca actitud. Nuevo Citroën Célicé. Disfruta el espacio que te mereces. Citroën. Estamos en una nueva presentación en Argentina de una marca realmente muy importante, muy segura diría yo, que ese es el leitmotiv que tiene esta marca, que es la marca Volvo. Estamos con Ignacio Pierres, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Bienvenidos, gracias por venir. Hoy la verdad que es con el lanzamiento de la XC90 Diesel en este predio legendario, que es el polo argentino acá en Palermo, y bueno, por supuesto con el line-up completo de la marca, que ahora se completa más con este lanzamiento. Claro, yo quiero que le cuentes un poco a nuestro público cuáles son las prestaciones de un vehículo tan importante, tan voluptuoso, seguro, potente, como yo lo he probado recién en este lugar. Bueno, la verdad que el vehículo, te diría que es el vehículo más aspiracional que tiene nuestro portafolio, no solamente por el diseño exterior que vos le ves y las líneas marcadas que tiene, que en realidad tiene un ADN muy propio, que es que el vehículo, si bien es muy voluptuoso, es bastante fino y sutil también, ¿no? En su elegancia. No es un vehículo tan llamativo, cosa que la gente también valora mucho a la hora de venir a buscar un vehículo en ese segmento. Volvo siempre tuvo ese perfil. Sí, la verdad que la marca está siempre fijándose de tener un auto, por supuesto, de muchísima calidad y excelencia, pero nunca tratando de tener un perfil súper alto, sino tratar de pasar un poco más desapercibido. Lo que es la tecnología, la gama XC90 nos sorprende completamente, porque todo lo que te puedas imaginar lo trae, incluso hasta te permite un control perfecto desde su pantalla de 12.3 pulgadas touch, que básicamente es como si fuera una tablet y todo el auto se controla desde ahí realmente, con lo cual eso hace que la dinámica del conductor con la tablet sea mucho más ágil y no pierdas tanta atención al manejo, porque el tamaño al ser tan grande todo se ve mejor. Y después tenés, por supuesto, prestaciones de tecnología de todo tipo, no solo desde la seguridad, sino también desde el confort, donde vos tenés un climatizador de cuatro zonas, cada zona es independiente, tenés un climatizador en la tercera fila de asientos, la camioneta en las dimensiones es muy cómoda para la posición de piernas, de cabeza respecto a techo, y después en lo que es la tecnología, que es lo que marcábamos, todo el sistema Sensus Drive InteriSafe, que son los dos nombres técnicos que tiene Volvo en Suecia, hace que el manejo sea muy placentero y muy cuidado, porque en condiciones muy adversas la camioneta enseguida te marca todo lo que puede estar sucediendo en el camino para que vos no tengas riesgo de colisión. Sí, sí, lo vimos en la presentación, te anticipa objetos que vos no podés ver de noche, es un auto que se detiene automáticamente y quizás estás distraído, como mucha gente lo hace mal usando los celulares, bueno, evidentemente la tecnología está a full en esta camioneta. ¿Ya en agosto se está vendiendo en los concesionarios? Sí, sí, el lanzamiento a la venta justamente es a partir del 1 de agosto, el precio público de la camioneta va a ser 125.900 dólares, pero vamos a lanzar un mes de promoción en 119.900 para lo que es las primeras compras. Recomendamos hacer un paseo por el concesionario, un test drive, te lo van a mostrar bien y seguramente te lo vas a llevar puesto, es un autazo. Invitamos a todos los clientes a conocerla, probarla y disfrutar. Se terminó, los 30 minutos pasan corriendo, como siempre les digo, como es nuestra vida. Seguramente vamos a estar conectados a través del Twitter, a través de todas las redes, arroba López Cocho, arroba Autosport TV, ok. Podés ver los programas en nuestro canal de YouTube, Autosport TV, y si no, ya estás. La próxima semana comprometido a venir de copiloto aquí. Y yo, por supuesto, voy a conducir responsablemente este programa. Chau, hasta la próxima semana. Chau, hasta la próxima semana.